Las afectaciones de los años de 1985, los 90 hasta el 2023, nos ha afectado todo el tema del número de violencia de los actores armados legales e ilegales que hay en nuestro territorio, que se disputan por el territorio que es el narcotráfico, digamos, un corredor del narcotráfico porque estamos ubicados en una costa pacífica donde está todo lo que tiene que ver salidas al mar. Nosotros hemos venido conservando nuestra selva, la naturaleza, los ríos, las aguas, los animales y sembrando nuestros alimentos propios. Nos ha afectado en las grandes minerías ilegales que vienen entrando en nuestro territorio por generar un ingreso económico ellos de algo ilegal, el tema de la coca, de cultivos ilícitos. UNIPA significa que somos hijos de la unidad indígena del pueblo Agua, que nosotros somos hijos de la selva, gente de la montaña, que hemos pervivido durante siglos y siglos en nuestro territorio. Cada de estos componentes nos formamos nosotros y empezamos a fortalecer dentro de los resguardos, hacer los acompañamientos con los mayores y mayoras por el medio del tema espiritual, muy fuertemente con la medicina tradicional, en la protección y al cuidado de nuestro territorio. El otro daño ambiental que nos ha causado un grande, grande impacto es el tema del helioduto trasandino, es el tema de que este tubo pasa por nuestro territorio y eso nos hace daño cuando los grupos ilegales también perforan y hacen llaves ilícitas y entonces eso cae a los ríos y nosotros pescamos, se muere todo lo que tiene que ver con lo que está de los peces, también el ecosistema está muy dañado en nuestro territorio, ya las tierras no quedan fértiles como para sembrar, no nace una planta, quedan muy contaminadas, se mueren una cantidad y no lo podemos consumir. Nos toca comer a veces alimentos así, contaminados y eso pues genera granos en la piel, todo un mundo de arrea de los niños y también pues no tenemos un acueducto, no todos recogemos de agua lluvia porque ancestralmente era todo sano. Venimos pues nosotros ahorita es el tema de fortaleciendo también en la parte ambiental fuertemente el tema de semillas, rescate de las semillas ancestrales, a la deforestación, a la tala de bosque que ha habido tan grande pues es a la recuperación y buscando la otra manera de generar ingresos económicos a la mujer, a la familia, en la parte educativa, pedagogía, hay colegios bilingües en cada uno de los territorios de UNIPA, hay los docentes que son bilingües también fortaleciendo la lengua materna. El tema productivo fuertemente es la seguridad alimentaria, es tener un alimento, se habla de una seguridad alimentaria pero también se viene hablando de una transformación y comercialización de productos haciendo, creando asociaciones de mujeres productoras en los diferentes aspectos, buscando el otro ingreso económico de diferente manera con todo lo que hay ahorita. Para la prevención del tema del reclutamiento forzado de niñas y niños se viene trabajando en talleres que se requiere pues como ante las entidades o con financiamiento de la continuidad de todos estos proyectos que ya hemos venido fortaleciendo esta estrategia.